La portabilidad numérica es algo que entusiasma a algunos usuarios porque va a permitir que vos conserves el número de teléfono que por ahí hace tiempo tenés, que todo tu sistema de relaciones, de laburo, de amistades, lo tiene, te conoce, te identifica ahí y a veces vos querés cambiarte de compañía y hoy por hoy el cambio de compañía para vos está trabado en el hecho de que al cambiarte vas a tener que tener un número nuevo y eso te implica trabajo, es un obstáculo. Entonces lo de la portabilidad numérica ha sido un proceso bastante complejo técnicamente porque las empresas tienen cada una asignada en principio una cierta numeración porque además tienen una tecnología que no son todas iguales, ha habido que compatibilizar eso, para eso se ha hecho una licitación es una empresa que es la administradora de una base de datos común que permite ahora técnicamente que se inicie en las pruebas para que el sistema esté funcionando y que la gente pueda elegir a qué compañía va sin que sea una atadura a ninguna compañía y el hecho de conservar su número telefónico. El hecho de que uno pueda llevar su teléfono implica que las empresas van a competir en el mercado haciendo abonos más asequibles digamos al consumidor de precios más bajos, entonces el consumidor tiene que estar atento. Primero la política de abonos o de comercial de cada empresa, tiene que preguntar, es decir, yo tengo mi número, puedo llevarlo al que quiera, el trámite es muy rápido, está previsto un plazo máximo de 10 días y solamente una interrupción de 2 o 3 horas en la prestación del servicio, el costo es mínimo, son 5 pesos de máxima. O sea que los requisitos son muy simples, hay todo un sistema, como dijo Pimpi, que se fue elaborando a través de las normas de la Secretaría de Comunicación y hoy hay un comité que está implementando todos los mecanismos de traspaso. Entonces el consumidor simplemente es verificar que la empresa que se quiera pasar, cuáles son los planes comerciales que más le favorezca y luego notificar a la empresa para que se ponga en marcha el proceso de migración. Su trámite lo tiene que hacer en la empresa a la que quiere ir y lo que la empresa va a verificar, por eso tomó un cierto tiempo esos 10 días hábiles para el trámite, porque la empresa va a verificar con la administradora de la base de datos que vos que estás requiriendo el cambio de compañía efectivamente seas el titular. Entonces toda la documentación que acredite que vos sos el titular de esa cuenta, que esa cuenta efectivamente existe, que ese número está, que vos sos el titular y entonces así la administradora de la base de datos puede pasarle la información tuya como cliente a la empresa a la que vos querés ir. La expectativa es que al estar establecida esta posibilidad de competir entre las empresas y de haberles facilitado a los usuarios el cambio sin perder su identidad numérica, bueno, va a facilitar, como decía Leonardo al principio, que las empresas mejoren sus ofertas. Eso, por lo menos esa es la expectativa, ¿no? De todas maneras el Estado está ahí para controlar que cumplan lo que deben cumplir legalmente.